Llegó el tour de la nueva casa. Sí, sí, casa nueva. Esta es mi casa. Bueno, esta es mi casa. Eso es todo. No, mentira. Esto, esto es el Walking Closet. Tenemos casas con Walking Closet. Walking Closet, Walking Closet. A ver, vamos a hacer el tour. Por fin tengo baño inteligente. Un washlet. Bien japonés. Mmm. Sí, medio brusco el ruido de la puerta. Por eso le pusieron esta cosita. Que es una traba automática. Si levantas, levantas solo cuando levantas. Así no estás golpeando las cosas. Acá. El lavatorio. Acá donde van lavarropas. Donde uno viene a cepillarse los dientes. A arreglarse a la mañana. Y esto, la bañera. Cheta. Muy linda. Está bonita la bañera, eh. La ducha. A ver, esto viene en la tapa porque uno llena la bañera. Y nada, bueno, es común taparlo para que no se enfríe mucho el agua. Por si uno, a veces, normalmente uno se ducha, se mete, después otra persona de la familia viene después. Y bueno, eso es para que, no sé, para ir preparando. Cuando lo vas preparando el agua. ¿Qué es esto? Ah, mirá. El tapón. ¡Mirá qué bueno! Eso no lo sabía. Ah, esto está bueno porque acá hay extractor y también al mismo tiempo es el secador de ropa. Sí, vos podés colgar la ropa acá y si por ahí el clima está malo y eso, acá alargaviento y podés secar la ropa acá adentro. Eso está, eso está muy bueno. Agro Mario. Las habitaciones, bueno, esta habitación la vamos a hacer oficina, entre kitchen y shop, los dos. Vamos a tener tipo oficina acá. Que bueno, ya encaramos todos los muebles. Y este, la habitación del medio, va a ser el dormitorio. Acá va a ser el dormitorio. Lo único que nos falta de hacer, bueno, tenemos que tener las luces. Las luces las ponemos nosotros, las que elijamos. Ya las tenemos. Después tenemos una kitchen ahí, hay una kitchen. Hola. 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 El sofá, el sofá vino de regalo. El sofá y la mesa nos la regalaron con la casa. Lo que más quería era tener un sofá en casa. Sí, por fin tengo un sofá. La cosa es que ayer nos entregaron la llave, o sea, y hoy vinimos acá porque en la semana estuvimos encargando los muebles para que lleguen hoy, día siguiente, sábado. Así que estamos acá para esperar muebles. Bueno, un aire acondicionado también ya vino incluido. Las otras dos habitaciones le tenemos que poner nosotros. La cocina, cheta, cheta. Ah, eso sí. El departamento notarán que se ve todo muy nuevo y eso es porque es full remodelado. El departamento en sí, el edificio es viejo, pero la habitación, todo el interior de este departamento es completamente remodelado. Este departamento nos costó, bueno, 30 millones de yenes, que al cambio del día de hoy que sale el vídeo, es aproximadamente, bueno, 200, 230 mil dólares, más o menos. Y lo bueno es que la hipoteca tiene un interés extremadamente bajo, que bueno, es una hipoteca de 35 años. De esos 35 años, la tasa de interés que se paga mensualmente es de apenas 0,6%. Es muy barato, es más, es la tasa de interés más barata que he escuchado desde que llegué a Japón. El más común es del 0,8%. Y lo más alto que habré escuchado es 2%. Es muy, muy barato la tasa de interés de las hipotecas de Japón. Por eso está muy bueno. Y además, a ver, este departamento tiene unos 55 metros cuadrados. Donde nosotros vivimos ahora son unos 40, o sea, tenemos 15 metros cuadrados más. Y el hecho es que al mes vamos a pagar 10.000 yenes menos, unos 70 dólares más barato mensualmente, la hipoteca. Ahí además, o sea, vamos a tener más espacio y encima el lugar es nuestro. Ya está título mío. Está todo a mi nombre. Así que muy contento con eso. Bien Japón, lo haces muy bien por ese lado. Ah, ¿en qué barrio nos mudamos? Por fin vivo en Tokio. Siempre la gente me pregunta, ¿vivís en Tokio? No, pero es cerca. Que era la zona de Yokohama, cerca de Kawasaki. Nada, de Tokio estoy ahí nomás. Ahora sí, pertenezco a Tokio. El barrio se llama Kitashenju. Y la verdad que es un barrio hermoso. Ya voy a hacer un vídeo que les voy a mostrar el barrio. Y la verdad que es un barrio que me encantó. Estoy enamorado de este barrio. Y nada, bueno. Tenemos que esperar a que lleguen los muebles. Hoy nos llegan como, en total, como 15 cosas nos llegan en total. Bueno, primero armar la cama. Bueno, hora y media más o menos me tardó. No, me voy a la cama. Bueno, ya terminamos. Siete y media. Estos son de esos momentos en los que uno como youtuber tiene que aprovechar y hacer timelapse de armando los muebles y todas esas cosas. Pero, la verdad, no. No, yo la verdad me concentré completamente en armar y ya. Ahora les muestro un poco. Miren, bueno. Acá tenemos un problema. Es que todavía no instalamos la luz de esta habitación y la del lado. Así que, solamente les puedo mostrar con la linterna del celular. Acá está la cama armada. La alfombra. Que la alfombra vino después. Y bueno, justo vino mi suegro y nos ayudó un poco a meter la alfombra, a sacar el mueble. Bueno, este es un mueble para maquillarse, pero un tocador. Pero, la cada vez que vino el vídeo roto. El vídeo roto. Así que, este ya hice el reclamo a Amazon para que, bueno, traigan otro. Bueno, armamos los dos escritorios y las dos sillas. Bueno, la casa hecha un quilombo. Pero, porque mañana ya nos mudamos. Mirálo, Cochan. ¿Cómo anda, Cochan? ¿Todo ahí? Esa. ¿Contento? ¿Ansioso por la mudanza? Mirá. Acá ya desarmamos la cama. Colchón al piso. Esto es algo que vamos a tirar porque compramos cama nueva. No, montaña de cajas. Un montón de cosas. Bueno. Ya están los de la mudanza moviéndose. Bueno. Listo quilombo, tenemos acá. Llegamos hace, ¿cuánto? ¿Una hora? ¿Y media? ¿Una hora y media? Una hora y media. Menos mal que la alfombra llegó justo, justo, apenas llegamos. Porque esta alfombra faltaba. Si había que poner la alfombra después, no queremos matar. Creo que ya pude poner toda la ropa. Bueno. A trabajar. A trabajar. Ya, ya está. Listo. No voy a mostrar más. La próxima que muestre va a ser la casa terminada. Pam. Y ya está todo ordenado en la casa. A ver. Vamos a ir al baño. Ya está. Los decoderaditos. Decoraditos. Decoraditos. Ya está todo listo acá. Y el baño, de verdad que una locura, ¿eh? Tiene el... Bueno, ahora está puesto el extractor para secar la bañera. Pero tiene el secador de... para ropa. Que es larga aire caliente de ahí. Para los días que llueve mucho. Por ejemplo, junio, que es el mes de época de lluvia. Seguramente lo vamos a usar un montón. Pero vamos a usarlo una vez y sale... Y la ropa queda como calentita, seca. Funciona muy, muy bien. Lo que sí, lo que te de consumir de luz, no me quiero imaginar. Pero bueno. Está. Ah. Este botón es muy interesante. Sí, es un timbre. Un timbre que conecta la cocina del baño. O sea, si vos querés llamar... Si estás en el baño, querés llamar... Che, no me alcanzás una toalla. Bueno, no tenés que andar gritando. Apretás el botoncito y ya está. Un poquito. El closet. El closet de kitchen. No va a estar mostrando demasiado. Ahí tenemos un kotitsu. Hola, kotchan. Y acá tenemos una kicha. Ahí tenemos una kicha. Disfrutando de la vista. Que por cierto, ahí está la Tokyo Skytree. Así que, muy linda vista. Estos asientos los traigamos del departamento anterior. Los habíamos comprado del departamento anterior. Porque también tiene una lista... Una vista bonita. Y la mesa también. La mesa para el balcón. Bueno, esto. Pero cuando no estamos en casa. Cerramos esto. Y bueno, el kotchan se queda solamente en su área. Y bueno. La cocina. La verdad que un golazo. Está muy bueno. Miren. Alta tecnología de agua. Acá. Vamos a hacer esto. O este tipo de agua. Vamos a sacar esto. Y todo lo que se junte de mugre. Se saca fácil ahí. Oh, oh, oh. No, no, no. No me lo voy a mostrar porque hay pedacitos de verduritas sueltas. Este. Es uno de los lojos más grande que tiene la cocina. Que es el lavaplatos. El tema es que el lavaplatos ya probamos usarlo una vez. Por un par de platos. Y estuvo como media hora y no terminaba. Y no. El gasto de agua y luz que debe ser esto es mucho seguro. Además los platos salen calentitos. O sea. Se seca calentito. Y además tiene su propio jabón especial para lavaplatos. O sea. Que es otro gasto. Dije. Mira. Yo creo que. Como mucho. Lavaré los platos. Los pondré ahí. Y como mucho. Los pondré a secar nada más. Cocina. Juego. Normal. A la parte para poner las ollas. A la parte para poner los platos. Ahí. Vamos a la plato. Plato. Esta habla de madera que me regalaron seguidores. Salta. Y Rosario. Pues que más. Nada. Podemos seguir a la próxima habitación. Bueno. El dormitorio. El dormitorio está bonito. El tocador de kitchen. Tele. Nuestras cosas guardadas. Que bueno. Esto es ya lo último 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 que queda para ordenar. Ya se termina. Bueno. Esto. Que es una caja que kitchen tiene que mandar a la casa de los padres. Y. Este. Bueno. La. La mejor habitación de todas. ¿No? Que es nuestra oficina. Está. La mitad. Oficina de kitchen. La mitad. Oficina mía. Cuando. Como ella tiene mucho trabajo. Eh. Remoto en casa. Tiene que tener un espacio para trabajar en casa. Ya que. De. Los cinco días a la semana. Por ahí nomás. Por estas. Tres. Los puede hacer dentro de casa. Bueno. Como notarán. Tiene. Ah miren este. Este Ted. Que kitchen estaba pensando en. En tirarlo. Porque en esta mudanza tiramos muchas cosas. Y ella pensaba tirar esto. Pero. A último momento se arrepintió. Well you never should have trusted me. I'm untrunked. Ted. El del mismo de la película. También en realidad. Y la pantera rosa. Ella. Fana. De Doremon. Obviamente. Y yo. Ahí. Ahí no. Este cuadro. Me lo regaló. Un. Seguidor. Cliente. De guiado. Chileno. Que bueno. Le dije que estaba por comprar casa. Que quería. Eh. Dije. Cuando compre casa. Me voy a comprar este pañuelo. Y ponerlo en un cuadro. No sea. Lo vimos ahí en una tienda. ¿No? Y me dijo. Bueno. Te lo compro. Regalo. Para la casa nova. Le dije. Que grande. Gracias. El. Mousepad. O mejor dicho. Ma. 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 Este es un encendedor. Este es de. Este es de Kitchens. Ya bueno. Y con si quieren tirarlo. Eh. Lo dejo ahí. Si. Me voy a quedar copado. Ahí. Dejá. Dejálo en la mesa. El sombrero. Mexicano. Que me regalaron los de. La ruta a la garnacha. El maquillaje que me puso. Kudanji-san. El actor kabuki. El maquillaje que me puso. Que me. Después. El maquillaje mismo. Que me hizo. O sea. Lo. Lo. Pasó. A tela. Si buscan. Están. Que es un video. La colaboración que hice. Con Kudanji. El actor kabuki. Eh. Nada bueno. Con citas. Ahí. Esto es muy gracioso. Porque tengo. La placa de partner. De Twitch. Pero no soy partner. Nunca me aprobaron. El partner. Es muy gracioso. Pero. Porque nunca me aprobaron. El partner. Pero tengo la placa. De partner. Ya. Bueno. Obviamente. Luce el de. Este cuadro de. Mi amiga Mara. Que hizo. Una exhibición. Y bueno. También estaba a la venta. Los cuadros. Así que le compramos. El cuadro principal. De la exhibición. Que era este. Lady Orange. Pues. El diario. Tapa de la. Del suplemento. No. Del diario. Página 12. Que por cierto. Eh. Para cuando esté saliendo. Este video. Creo que ya saldría. Eh. También una nota mía. En. En la. En suplemento. De domingos. De la. Del diario. Mercurio. De Chile. Que es sobre. Turismo nocturno. Una nota que me hizo. Eh. Un periodista. Del diario. Este chileno. Y hablando de Chile. Eh. Para también. A esta altura. Ya habría salido. El video. En. Socios por el mundo. Que es. Eh. Como. Como el programa de Marley. Por el mundo. Pero uno de Chile. Que son dos personas. Eh. De Chile. Y nada. Estoy ahí con. Con ellos. Y nada. Ahora soy. Vamos en Chile. Va. El reproductor de vinilo. Los pocos vinilos que tengo. Igual no quiero. No pienso coleccionar los vinilos. O sea. Esto. Donde guardo. Mi joyería. Joyería barata. Siempre. Siempre. Joyería barata. De todo. Stainless steel. Obviamente. Nunca. Hay que dejar de mencionar. Checkpoint. Es el origen. De todo. El que sabe. Sabe. Y bueno. Lo hay como. Jochan. Siempre. Un perro. Feliz. Y nada. Y eso. Ya está. Tenemos. Nuestro. Nuevo hogar. Nueva vida. Y. Y nada. A ver. El próximo video. Será. Supongo. Haciendo un tour. Por el barrio. Y. Estoy en un barrio. En el que. La verdad. Que. Me encanta. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos. A tu familia. Tu mascota. Y al forro. A tu vecino. Chau. 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 Chau.